Al tocar el polémico tema de los nombramientos para ocupar las vacantes del INAI, el falsario Emilio Álvarez y Casa del Grupo Monreal consideró falsamente que hay un proceso de corrupción política, toda vez que el movimiento que luchó por construir una transición democrática ahora en el poder está supuestamente dinamitando todo lo que construyó. Además señaló que dizque se están repitiendo los errores que se combatieron en el pasado y pidió tomar altura, para finalmente espetar la mentira de que el presidente está en contra del INAI porque le incomoda la transparencia. Tras escuchar a la simibotarga falsaria del señor X, el senador Cristóbal Arias de Morena le reviró contundente aclarándole que el presidente de la República no está en contra de los órganos autónomos ni de la transparencia, precisándole tajante que estos órganos en su mayoría son de cuotas y cuates emanados de las filas de partidos políticos con los que en el pasado estaban en contubernio para solapar la corrupción, para destrozarlo finalmente recordándole que el presidente AMLO está en contra del abuso y la falta de transparencia de los órganos dizque autónomos. Veamos enseguida cómo la simibotarga falsaria Álvarez y Casa es hecho pedazos por el senador Cristóbal Arias por atacar a AMLO con las mentiras que le ordena gritar su amo Claudio X González. Gracias, buenas tardes. Lo que estamos viendo en tiempo real es un proceso de corrupción política de un movimiento que llega al poder. Ese movimiento luchó para construir una transición democrática, construir instituciones, garantizar nuevos derechos. Una vez en el poder, por ese proceso de corrupción política, están dinamitando todo lo que construir. Ese proceso de corrupción política los lleva a negar derechos. Hace un año, que no hace unos días, hace un año empezó el proceso de designación de dos personas comisionadas del INAE. Hace un año. Y quien más votos tiene, más responsabilidad tiene. Morena tiene esa responsabilidad. Garantizar el quórum, la mesa directiva, el orden del día. Usan esa mayoría a veces irresponsablemente. Pero ahora no la quieren asumir con responsabilidad. Y el problema es que no se trata de un tema de diferencia, si una o tal cual persona. Hay que tomar altura y ver para qué se está acá. El bien superior a tutelar es garantizar el ejercicio de las y los ciudadanos en materia de transparencia y de acceso a la información. Ese es el bien superior a tutelar. Más de un año, Morena secuestró la discusión porque la carrera de las corcholatas se está convirtiendo en guerra de corcholatas. La bancada de Morena concentra como en ningún lugar a seguidores de todas las corcholatas y acá se pelean y se nulifican. Esa es la razón por la cual se secuestró una parte importante del tiempo. Y luego ha venido otro momento en donde el presidente vetó. Aunque le hubieran propuesto a Nelson Mandela, iba a vetar. ¿Y por qué iba a vetar? Porque el presidente está en contra de los órganos autónomos y no es una interpretación. Solo hay que leer lo que él dijo o escucharlo. El presidente está en contra del INAE. Así lo ha dicho. Y al presidente le incomoda la transparencia. ¿Y por qué le incomoda la transparencia? Porque el 80% de las adjudicaciones y contratos de este gobierno son directas o invitaciones restringidas. El manejo presupuestal de este gobierno no tiene parangón en materia de opacidad. Nos regresa a los 60's. A los 60's. Y ustedes lo defienden. Defienden esa discrecionalidad, esa opacidad. Construimos el INAE después de la alternancia para garantizar derechos. Y hay fórmulas constitucionales para hacer ese procedimiento. Ahora, el problema no es solo con el INAE. Pasa con el INE. Y ahora con el INE también se abalanzan. En lugar de construir un acuerdo político y de Estado que garantice la estabilidad, se abalanzan y se atascan en procedimientos absolutamente viciados. El conflicto electoral de 2006 empezó con la mala designación del 2003. No repitan esos errores. Están repitiendo los errores de lo que ustedes criticaron y combatieron. Ahora, no conforme con el INAE, otro ejemplo de pésimo proceso es la CNDH. Acá nombramos a una titular que ha tenido una gestión cuya característica es el silencio, la omisión y la sumisión. Y hace de la CNDH una entidad inútil, por ejemplo, ante las crisis y las muertes de los migrantes. Hemos tenido que hacer designaciones por mandato judicial porque este Senado es omiso en su responsabilidad. Por mandato judicial, en lugar de atender nuestra responsabilidad por cumplimiento propio, el Fueblo Judicial nos tiene que obligar. Ese motivo sería suficiente para tener un poquito de vergüenza. ¿De responsabilidad civil podríamos perfectamente construir un acuerdo? Sí. Hoy son dos sesiones. Pero no hay la voluntad para hacerlo. En este tiempo se podrían perfectamente juntar los coordinadores y designar, pero no hay la voluntad de hacerlo. ¿Ya se nos avisó? El tema tiene que ver cómo carenciamos derecho y lo que es muy vergonzoso es ver la hipocresía. De veras, ya no alcanzan las palabras. Ayer la indignación les alcanzó 20 minutos. Regateando. Ya no las renuncias, las comparecencias. La senadora Margarita hablaba al final de lo que debería ser la dimisión del titular del Instituto Nacional de Migración. Yo lo voté porque me parecía vergonzoso. Regateé una comparecencia cuando lo que tenemos que hablar es hablar de renuncias. Y dije que no me prestaría acuerdos absurdos si no incluían las renuncias. Senador, perdón, ¿acepta una pregunta? Perdón, Senador Salgado. ¿Con qué objeto? Una pregunta, compañera Presidenta. Muchas gracias. Miren, prácticamente no ha comenzado la sesión. No se ha aprobado el orden del día. ¿Estás de acuerdo, compañero senador y casa, que entre los coordinadores se reúnan y construyamos un acuerdo donde nos hacemos esto? Y yo no voy a decir que no voy a cumplir este simple sentidos que tengo que estar aquí todo el día en un asunto que no está en el orden del día. De veras, no tendríamos por qué estarlo discutiendo. ¿Está usted de acuerdo que los coordinadores se reúnan y construyamos un acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Adelante. Estoy totalmente de acuerdo de que se reúnan y no. ¿Está usted de acuerdo? Estar haciendo campaña. Y por supuesto, como usted bien dice, es una cosa construir el acuerdo, senador Félix Salgado. Es una cosa construir el acuerdo. Todos los nombramientos acá son construcción de acuerdos. No hay uno solo que no. No hay uno solo que no. El tema real es que hay una voluntad política expresa desde la conducción política de Morena al más alto nivel que es el presidente de la República para bloquear al INAI, para bloquear a los autónomos y a todas las demás expresiones de Estado democrático que hemos construido juntas y juntos. El problema es cómo garantizamos derechos. Miren, ¿qué nos dice la sociedad civil? Falta un día para que podamos de mejor manera tener el cumplimiento de un órgano cuya función es tutelar derechos. Esa es nuestra responsabilidad de Estado. No podemos ejercer nuestra responsabilidad de Estado porque otro poder nos viene a decir cómo hacerlo. Concluya, senador, por favor. Termino. Gracias. ¿Se pueden construir las condiciones para hacerlo? Sí se puede. ¿Podemos facturarnos? Podemos. Pero eso es un pierde-pierde. Yo invito a todas y todos a que tomemos altura y visión de Estado y garanticemos el ejercicio de los derechos de las y los mexicanos en materia de acceso a la información. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora presidenta. Se ha pedirle que de ser posible indicara que las cámaras del canal del Congreso enfocaran a los escaños de la oposición que inició este debate y que no nos suele desahogar el orden del día para que vean si realmente hay un interés genuino sobre este asunto de los nombramientos que tienen que ver con el INAI o es solamente el interés de sacar raja política, de lucrar políticamente y de aprovechar esta tribuna para lanzar ya en una práctica reiterada ataques y descalificaciones, no nada más a los que estamos aquí representando al grupo mayoritario de Morena, sino al adversario principal que es para ellos el presidente de la República, su liderazgo, su gobierno, su movimiento, su aceptación mayoritaria a su gestión gubernamental y que no encuentran cómo aboyarla, cómo afectarla de cara al próximo proceso electoral federal. Los nombramientos que nos corresponden al Senado de la República somos todos corresponsables, empezando por las comisiones respectivas que tienen que pasar con una primera fase, después ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República en la que están representados los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias para que ahí se procesen los acuerdos que se traigan aquí al Pleno Senatorial. Ese procedimiento que es de sobra conocido, pero que es importante que el público aquí presente y quienes siguen estas sesiones a través del canal del Congreso sepan que en realidad aquí estamos simplemente ante el ataque, la descalificación de una oposición carente de banderas y de propuestas genuinas alternativas ante el gobierno de la Cuarta Transformación y que aprovechan obviamente esta importante tribuna para su desahogo, para lanzar ataques, insultos, calumnias, descalificaciones. No es cierto lo que dice el orador, que me ha antecedido en uso de la palabra. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no está en contra de los órganos autónomos, no está en contra de la transparencia y de la rendición de cuentas, sino del abuso y de la propia falta de transparencia de estos propios organismos autónomos que en su mayoría son de cuates y de cuatas de los gobiernos pasados, emanados de las filas del PRI y del PAN y en que no había antes conflicto porque había un contubernio de intereses con estos organismos que lejos de cumplir sus funciones que les fueron encomendadas por la ley estaban en contubernio para solapar fraudes electorales como en el caso del Instituto Nacional Electoral o del propio INAI. ¿Cuál transparencia? ¿Cuál rendición de cuentas? Si no, hagamos un recuento rápido y somero aquí, en donde estaba el IFAO, el INAI y la propia Auditoría Superior de la Federación, cuando el caso de los hijos de Fox o de Marta Zagún y de Fox, en Oceanografía, en Pemex, en donde estaban los órganos autónomos del IFAO o el INAI, cuando en el caso de Felipe Calderón con Odebrecht, con ese monumento a la corrupción de su gobierno de la Estela de Luz, en donde estaban en la rendición de cuentas y la transparencia, en el caso de Peña Nieto con la Casa Blanca, con la estafa maestra, en donde estaban con el caso también de corrupción de Pemex y de Odebrecht, estaban en contubernio, en donde estaba el INE, cuando el fraude del 2006 en contra del triunfo del presidente de la República que el PRI avaló el triunfo ilegítimo de Felipe Calderón y de eso aquí nos podría hablar mucho, mi querido paisano, Germán Martínez, cercanísimo, que no sé si todavía lo sea, supongo que sí, al espurio presidente y represión y genocida de Felipe Calderón. No, hay que analizar en su momento estos organismos autónomos. Hoy, ¿qué quisiera la oposición? Que lo que ayer fue contubernio y que hoy es una crítica constructiva, carente, por cierto, de la oposición. ¿Qué quisieran? Pues que no hubiera más organismos autónomos que acotaran al gobierno de la Cuarta Transformación. No más falta que vengan aquí a plantear también un organismo autónomo en materia de seguridad, un organismo autónomo en materia de educación pública, un organismo autónomo en materia de distancias. No, hay tres poderes y hay que fortalecerlos al Ejecutivo, al Ejelativo, al Judicial y no desviemos la atención ante la carencia de propuestas de una oposición contestataria no propositiva ahora para venir aquí a atacar al presidente de la República. ¿En dónde están? Estas voces allá de la República, de la provincia, verbal, no se esperan a comer porque ya cumplieron su cometido de su dosis diaria de odio, de ataque y descalificación al gobierno de la Cuarta Transformación y al presidente que tiene la legitimidad y que tiene la mayor aceptación en su gestión gubernamental. Muchas gracias. Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.